Las primeras veces cuando venía a Lima, venía pues en carro, ¿no? Que es bastante cansado, 24 horas desde la ciudad de Puno. Cuando subí al avión, me sentí nerviosa, ¿no? Porque nunca me había subido, era la primera vez que subía. Y yo dije a mis compadres, incluso yo voy a ir al medio ya, porque yo estoy muy nerviosa. Así que si grito o hago algo, ustedes ya, ustedes son, siempre me decía en ese momento. Pensé que era como un bus o algo así, pero las ventanas son chiquitas y ni siquiera se puede abrir. Primera vez que vi el mar, el avión veía el cielo medio azul, el mar medio azul. Y al final al horizonte no sabía cuál era el mar y cuál era el cielo. Siempre la filosofía es que todos somos iguales y todos tenemos la misma oportunidad de poder vencer a un equipo. Y es eso lo que hemos estado haciendo, ¿no? Un poco de trabajo en equipo y tratar de mejorar las estrategias que tienen los demás equipos y ganar. Ganar, ir a Lima, participar en la final, competir por un viaje al río, todo eso, qué emoción. Muchas cosas hicimos primera vez, por ejemplo, jugamos a ese juego primera vez, primera vez que Puno clasifica la final, primera vez que Puno gana, primera vez que nos subimos al avión, primera vez que venimos al capital, muchas cosas que hicimos por primera vez. Guau, ahí sí, estábamos emocionados, yo más que todo estaba nerviosa y emocionada y mis compañeros también, estaban igual, una sorpresa tremenda. Los chicos con quienes hemos compartido también las clases son maravillosos, los docentes son únicos, nos dan toda la confianza, nos brindan todo su apoyo, es espectacular. Primero, los docentes tienen una buena instrucción y te dan, o sea, tienen esa facilidad de llegar al estudiante, o si no, nosotros que han tenido esa facilidad de expresarse, de llegar, no hacer sentir sus experiencias y así puedes aprender mucho, puedes ver más. Particularmente, sí, o sea, tú pensándolo así bien, sí me gustaría estar estudiando aquí. Estamos muy agradecidos de estar aquí con ustedes. Podemos estar muy agradecidos con la Universidad de Piura, porque nos está formando para ser mejores embajadores allá en Brasil al representar al Perú, porque nos está formando como personas. Tuvimos muchos errores, como todos, pero la diferencia fue que los errores que hacíamos, estudiábamos por qué nos sucedía y mejorábamos para el siguiente. Todos somos iguales, ¿no? Y ahora también con esa misma visión vamos a Brasil, tenemos la misma oportunidad que los demás. Ahorita los tres tenemos esa meta, ¿no? De ganar y es el que da bien en alto en Perú. Hay que luchar, mamá, por tu ideal, por lo que quieres. ¡Eh, bravo! Cualquier objetivo que quieran alcanzar, siempre haya persistencia, nunca se rinda, siempre adelante, siempre adelante. Todos somos exitosos, seguro lo van a lograr, todo lo que desean. Nos enfoquemos en construir gente que aprenda a pescar. El éxito depende de cada uno de nosotros. El éxito depende de cada uno de nosotros.